Orden del Día UNI Otorgar la distinción Doctor Honores Causa al Maestro Manuel Elguérez Bábal Distinción que se entrega por acuerdo del H. Consejo Universitario 2018-2020 de fecha 5 de junio del año 2018 con fundamento en los dispuestos en los artículos 9, fracción 5 17, fracción 13 21, fracción 5 de la Ley Orgánica, artículos 181 y 183 del Estatuto General y el artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Universitario Logos, el estar al lado del Maestro Manuel Elguérez, que de verdad es un orgullo poco córrecer simplemente, doctor Manuel Felguérez usted es un honor para México muchas felicidades es un orgullo para Zacatecas el creador le dé salud y larga vida muchas felicidades Meche su cómplice muchas felicidades Maestro Zacatecas honra a Manuel Felguérez el trabajo todo lo merece muchas felicidades y enhorabuena en lo dispuesto en los artículos 9, fracción 5 17, fracción 13 y 21, fracción 5 de la Ley Orgánica artículos 181 y 183 del Estatuto General y artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Universitario el presente reconocimiento honorífico se le confiere por su destacable trayectoria académica espíritu humanista y contribución a la cultura y a las abas reconocido mundialmente como pintor escritor y fundador de un estilo artístico Zacatecas, Zacatecas octubre de 2018 ya vieron todo ya se pasaron casi una hora hablando bien de mí lo cual da mucha vergüenza pero no quedó otro que estarlo oyendo como que es medio rarito que los pintores lleguemos a tener títulos académicos sobre todo uno tan preciado como este de honor es causa normalmente hay una pretensión inicial en que llegamos a la manera medieval primero somos aprendices luego ejercemos la profesión y ya muy adelante llegamos a ser maestros maestros de que de un oficio que es se puede enseñar se puede aprender y cuando uno realiza el mismo acto uno y otro día de su vida tantos y tantos años llega un maestro un momento que inevitablemente es uno maestro pero no sabe uno nunca si es maestro o maestro pero aquí en este título de doctorado pues tengo también una faceta diferente que ya ha sido nombrada aquí tanto por el rector como el señor secretario de una vida académica bastante intensa y desde luego a todo el pueblo de Zacatecas pues que siempre está en mi memoria y que con tanto cariño me recibe siempre tanto cariño que por supuesto es plenamente correspondido Música Música Música